Tome atención a lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, 18 en adelante Toda potestad, poder, me es dado en el cielo y en la tierra Jesús vino a solucionar el problema entre el hombre y Dios El hombre se había revelado contra Dios El hombre estaba separado de Dios El hombre había quebrantado la ley El hombre estaba expuesto a una eternidad separado de Dios Y al infierno cuando muera Porque esas fueron las consecuencias de alejarse de Dios Pero Jesús viene, muere en una cruz Para hacernos justicia, presentarnos delante de Dios sin culpa Diga si no es extraordinario Hay una autoridad delegada a los hombres que amamos, que creemos Y que estamos dispuestos a ir Esto de alguna manera Para muchos es locura, ¿cómo? ¿Cómo es eso que el poder de Dios pueda estar a través de un hombre? Sí, el poder fue delegado Excepto si tú no lo amas, no le crees Ni estás dispuesto a ir por los más necesitados Pero si estás dispuesto, tenlo por seguro Que así como pasó con mi vida Un hombre que salió del anonimato, de las drogas, del alcohol Y ahora soy un apóstol de Jesucristo Y ahora me siguen los milagros y las señales Es que de eso se trata el mensaje de la cruz De amor, de perdón, de libertad, de nuevas oportunidades Y de empoderarte para que tu vida sea útil Y tenga una razón de ser Es tiempo de creer Es tiempo de disponerse a servir a Dios Es tiempo más bien de decirle Señor, si pudiste hacer esa obra con ese hombre Si pudiste hacer esa obra con los apóstoles de antaño Aquí está mi vida Porque no solamente Dios quiere hacerte un milagro Para que te beneficies, envejezcas y te mueras No, 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 no Los milagros son para que la gente se asombre Y diga, wow, Jesús está vivo Y míralo a quien está usando Y míralo a quien está haciendo a través de ese hombre Sin importar si tú tienes un trasfondo diferente al mío Dios lo va a usar La pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Le crees? ¿Estás dispuesto a ir por el más necesitado? Requisitos fundamentales Y el poder de Dios vendrá sobre ti Para que seas testigo De que Dios es más que religión Es vida Te dejo con estas imágenes poverosas Que hablan por sí solas De lo que Dios está haciendo En estos tiempos La hermana nos cuenta Casi 16 años A ella le detectaron hernia de disco Dice que a consecuencia de la hernia de disco Toda su columna se había desviado Se había deformado Dice que cuando el apóstol oró por el milagro Dice que ella creyó su milagro Los recibió Dice que el apóstol dijo Revísense Dice que ese mismo momento Ella comenzó a revisarse Y ella comenzó a escuchar Como todas sus vértebras empezaron a sonar Wow Dice que ese momento Ella tocaba Y ya no había dolor Dice que cuando ella iba al médico Y la revisaban No era más que solamente la toquen Ella sentía el dolor en todo el cuerpo Dice que en ese momento Ella en fe dio un salto Y dijo Yo tengo que contar mi milagro Dice que ella comenzó a correr Con la persona que estaba en los testimonios El dolor había desaparecido completamente Wow Wow Y la hernia Era una hernia ¿No es cierto? ¿Qué pasó con la hernia? Primero, primero, primero Yo estoy contentísima de estar aquí Realmente Hermano querido He vivido años En una vida incierta Y gracias a mi Dios Bendito que hizo algo sobrenatural en mí ¿Cuánto tiempo que usted tenía ese problema en la columna? 16 años 16 años Exacto La hernia le provocó una desviación en la columna El disco de hernia El disco de hernia Exacto Era un dolor insoportable Que en una época estaban construyendo mi casa Y no podía Ni arrastrar los pies He estado en cama como dos meses Me recuperaba Tomaba calmante Me dijeron que yo tenía que ser operada Y probablemente quedaba en silla de ruedas Pero Dios es grande y poderoso Y ahora estoy aquí Profeta Amén Ella no contaba que ese momento Hasta antes del milagro Ella no podía levantar las piernas Para ella era imposible el tema de agacharse Era lo que ella no podía hacer No iba ni al gimnasio No iba ni al gimnasio Porque yo sentía dolor No me dolió Ahora no me dolió para nada Pero ella empezó a ir al gimnasio Ya puedo Empieza el lunes Apóstol Tenemos un milagro poderoso Del favor de Dios Y la fidelidad La hermana Noemí Nos cuenta que hace dos años Ya congrega en la iglesia Y ella nos cuenta Que de lo que traía a su esposo a casa Ella apartaba lo primero Para diezmar y ofrendar Y el resto Nos cuenta Noemí Que lo cancelaba al banco Y fue así Como es que le faltaba el dinero Para algunas provisiones Y esta deuda desata Aflicción Desata Desánimo Y discusión Con su esposo En ese momento Ellos deciden Ella sobre todo Decide venir a un servicio Y ahí un profeta Desafió a los hermanos A que hagan un pacto Pro templo El Señor pone en su corazón Pasar adelante Y ella pacta una cantidad De dinero Sin tenerlo Al siguiente día En la mañana Nos cuenta Que vienen Y la visitan Una persona Que le debía Hace cuatro años Una deuda Que ella ya la daba Por perdida Y fue así Como esta persona Viene a su propia casa Y le entrega Todo el dinero Que necesitaba pagar En un banco Y ahora Ya la canceló La deuda Para la gloria de Dios Que Noemí nos cuenta Que después de doce años Ella no podía embarazarse En uno de los servicios El profeta Pierre Empezó a orar por milagros Y ella cuando llega a casa Duerme Y nos cuenta Que en un sueño Lo vio al profeta Pierre Dándole dos zapatitos En las manos Al día siguiente Ella va a hacerse Una ecografía Y el doctor le dice Que está embarazada No solo de uno Sino de dos gemelos Te lo mostró el Señor El sueño Dos zapatitos Te entregaba El profeta Pierre El profeta Pierre Me entregaba Y en los análisis Salieron dos Alguien tiene Que alabar al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor A mí me detectaron Que yo tenía Suficiencia renal En los dos riñones Y mi doctor me dijo Que me iban a cambiar El riñón O que lo iba a perder Y yo empecé A sentirme mal Le pedí al Señor Que me ayude Y que me dé un milagro Empecé a leer la Biblia Empecé a orar Y el Señor En menos de un mes Me cambió todo el pronóstico De los análisis Y me sanó Y ahora soy muy agradecido Viniste aquí para oración Y fuiste a hacerte los análisis ¿Qué te dijo el médico? Cuando leímos los análisis Los últimos El médico Los miraba Y los miraba Y se asombraba Y se asombraba Y me dijo Que esto era increíble Que él nunca había visto Algo así Alguien tiene que adorar Transformar Yo te pido perdón Por haberte resistido Durante tanto tiempo Por haber hecho caso omiso Señor yo te pido perdón Por mis malas decisiones Y me arrepiento Quiero cambiar Y quiero que seas Mi Señor Y mi Salvador Gracias Jesús Escribe mi nombre En el libro de la vida Y en el cielo Y ayúdame a hacerte fiel Hasta el último segundo De mi vida En lo que dependa de mí A partir de hoy día Te voy a buscar Voy a leer tu palabra Te voy a amar Y voy a estar disponible Para compartir con los demás Lo que hoy aprendí Y lo que hoy vi Milagros Amén